Venga guitarritas, venga las guitarritas, guitarritas, yeah, yeah, toda la sangre solidera, la sangre solidera, venga Y dice, y dice, sonido, pero me gusta como comienza, vengase a bailar, vámonos, vámonos Toda la sangre solidera, la sangre solidera, el Smokey Y dice, ya llegó el pichicolores, ya llegó el chile frito, el chile frito, dice, sonido superchango Por muchos condados, has pasado, por ninguno, te han pisoteado Porque contigo siempre estamos, todos los pintupos te apoyamos, dice, aquí trabajamos Ahí, hay que reconocer tu humildad, seguidores, Toñitos, tú que me trajo, vamos a reconocer tu trabajo Vamos a reconocer, Bali, Darwin, Pepe, Chuy, Soilo, Chemita, Moi, Chaparro, Navicho, Barney, ahí Dice, somos de clase, no somos de clase, mucho menos de categoría, somos la nueva era, una chingonería Y que siga nadando los ojos, los perros Una nueva era, una nueva era, una nueva era Ese chamaco, imparable Morales, ese Johnny Vázquez, Kevin David, Danny, el estupi Alvin Y pacante Raider, Erick Hernández, Erick Sánchez, Chico de Amarillo, Memo Mix, Sonido Tsunami Puro pesado Marcos, en vivo En vivo Dale estilo, dale sabor, desde Nueva York Con el sonido, toda la fama de Nueva York Arriba el sonido que motiva, hoy y mañana, Super Chaco Gracias, Beto Godinez, Charly Ruiz Carpe Canelo Producción Para Panchito, Bacel Leo, Ortega Para Toni Martínez, la cámara chambera Congo Latino Para el barrio, Sonidero Ya presente, Musaigados Puro indestructible, puro indestructible Tango Para el distribuible mayor, Jube Ríos Johnny Ríos Todos los indestructibles del sabor Hoy no vinieron, pero siempre apoyan Desde Fuerte y Moneriel ¡Qué bonita manda! ¡Qué bonita manda! Llegaron las mandas Hay un chico, suena la manda Lame el del colores Abre el del colores Suelta los amores Apaguen las luces Que ningún pichiperro Ladre Llegaron sus padres ML Pitupos El colores Mausi Chaparro Lechuga Cachorro Kiris Chapo Pichón Chamuco Lechuga Magi Roca Maravilla Pollo Freddy Samurai 18 Gallos Es el Cali y el Polo Grappi Ratero Por 8 Niño Ángeles Pocky Popotes La Pop La Pocky la bandita 52 Vamos a leerla Dice Por ti venimos Por ti aquí estamos Solo por verte Tocar David Monge Sonido Super Chaco Esta noche te venimos a apoyar Esto es 29 aniversario Dios te bendiga Por siempre Esto siempre te queremos mucho Juliana y Nili Super Chaco Todos los changuitos Todos los changuitos Todas las changuitas Dice Agua Dulce Agua Salada Villano del Sabor Anunciando su llegada Puro Villanote 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 Del Sabor Ahí esta para Publicidades Villano Fabián Calleja Junio Jaime Victoriano Daniel Cabrera Iván Vidal Julio Diego TV Rayito Vega Panamanuel Big Dan Caro Sonido Gasper Allen Juárez Calibas Para Freddy Cicci Erwin Nores Nereida Peltrán Julio Diego TV Sonido Gasper Todos los villanos Puro Villanote Puro Villanote Puro Villanote Puro Villanote Puro Villanote Puro Villanote Dice Esquina a esquina De lado a lado Organización Resolidera Contigo ha llegado Primero o menos Purokilo Mari Ortiz Peñita Anita Magic Lupita Liliana Marcos Humberto Scrapy Grillo Kevin El Majin Paraónico Latino Miguel Long Ivancito Moro Quintana La Coqueta Jos Hernandes El El Albi Vamos a la banda ¡Vamos a la manta! ¡Joker Company! ¡Inconfundibles! ¡Llegaron los inconfundibles! ¡Qué bonita lona! ¡Qué bonita manta! ¡Uno super chango! ¡La tipsy! ¡Ferchita sonidera! ¿Por qué no andamos muertos? ¿Andábamos de parranda? ¡Ahí estamos de regreso! ¡Claro que sí! ¡Hijo de las... ¡No! ¡Ni me dejan respirar! ¡Pero qué chingón!